Muy buenas noches, señoras y señores, Geraldino González, con ustedes a continuación los titulares. Los tres principales candidatos presidenciales para las próximas elecciones, Luis Abinader, Leonor Fernández y Abel Martínez, estuvieron hoy en las calles, Abinader en Atomayor y Las Romanas, Leonor Fernández en Monteplata y Abel Martínez en Asua, cuando faltan 35 días para los comicios. La Junta Central Electoral otorgó el plazo de ley a cuatro aspirantes a diputados de la fuerza del pueblo que habían sido inscrito y a los que el Tribunal Superior Electoral le quitó la postulación. La supuesta compra y venta y transfugismo de dirigentes políticos de oposición hacia el partido de gobierno se ha acelerado en los últimos meses y gran consternación ha causado en constanza el asesinato de un agricultor que había denunciado y se oponía a la extracción de materiales del río Tireo de esa comunidad. Señoras y señores, las noticias. El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, realizó una marcha caravana en la provincia de Atomayor, junto a los candidatos a puestos congresuales de la provincia. La marcha caravana que partió de la calle Don Juan Barceló y que recorrió el municipio Cabecera, constituyó a cientos de simpatizantes PRMistas, donde pedían cuatro años más para el mandatario. El candidato presidencial señaló que dicho recorrido es en apoyo a los candidatos al Congreso del PRM y Aliados. Asimismo, el mandatario se movilizó a la provincia San Pedro de Macorís, donde recorrió las diferentes avenidas de dicha demarcación. Con su eslogan, volveremos a ganar, no mire para atrás, el candidato del PRM exhortó a la juventud a integrarse a la política y a quienes les aseguró que tendrán un espacio en su gestión. El ex presidente Danilo Medina afirmó que el gobierno del PRM en una muestra de desesperación desató una compra sin precedentes de dirigentes que pertenecen al PLD, la Fuerza del Pueblo y otros partidos opositores. El ex mandatario señaló que el gobierno de Abinader lo que hace es con el objetivo de crear una percepción ganadora con miras a las elecciones del próximo 19 de mayo. Seguro se están preguntando, pero ¿realmente existe la posibilidad de que haya una segunda vuelta electoral con todo lo que están diciendo los agentes del gobierno en este momento? Sí, eso es real. ¿Ustedes saben por qué hay segunda vuelta electoral en la República Dominicana? Porque en todas las sociedades que tienen más de dos partidos importantes, que tienen tres partidos, existe la segunda vuelta electoral. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, habló durante una asamblea que se llevó a cabo con militantes de esa entidad en la romana. Para Objetivo 5, Wendy Hill. El ex presidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, negó que su partido esté comprando dirigentes de la oposición, como ha sido calificado por la dirigencia de los partidos opositores. Yo no conozco a nadie, hemos ido a comprarlo, la gente considera que Luis ha abierto, ha mostrado su interés en lograr una apertura y la gente y los propios alcaldes o síndicos vieron el trato que Luis le dio. Mejía también respondió a los pronunciamientos del ex mandatario Danilo Medina, quien aseguró el partido opositor no ganará en primera vuelta. El ex mandatario dijo además que a San Cristóbal le esperan grandes proyectos en materia de desarrollo y agricultura. Joan Nelza Bala, Objetivo 5. Con la presencia del ex presidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, el movimiento Amigos de Iche juramentó cientos de dirigentes ex peleadistas que hoy pasan a formar parte del partido oficialista. Lo más importante es que hoy aquí se van a juramentar no menos de 400, 500 personas que le estamos entregando al partido revolucionario moderno que vienen de otra fila de otro partido. Ahora mismo estamos en esta actividad donde se van a juramentar alrededor de 400 nuevos miembros al PRM a integrarse, a trabajar para el triunfo el 19 de mayo. Y evidentemente estamos construyendo la victoria más contundente que se verá en cualquier proceso electoral en la provincia de San Cristóbal. Estas declaraciones fueron ofrecidas en un acto de apoyo a las candidaturas del presidente Luis Abinader y Gustavo Lara Salazar, al senador por la provincia de San Cristóbal, para garantizar cuatro años más, Joan Nelza Bala, Objetivo 5. El candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, encabezó en la provincia de Monteplata una actividad con miembros y simpatizantes de su organización política. El exmandatario estuvo acompañado al candidato a senador Juan Ubiérez y los candidatos a diputados que presentan un conjunto de agrupaciones, movimientos y partidos de oposición. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques, garantizó que respetará el plazo de 10 días establecidos por la ley para que los candidatos excluidos de la boleta electoral de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Tribunal Superior Electoral tengan la oportunidad de realizar una revisión de sus casos. Pero la Junta, si es cierto que es respetuosa de las decisiones jurisdiccionales, debe esperar los plazos que establece la ley para que las personas afectadas puedan hacer algún tipo de solicitud de revisión ante el Tribunal. Una vez vengan a hacer estos plazos y no se convierta ya en ejecutorio, entonces la Junta va a ejecutar. Las vías recursivas que tienen los candidatos o ciudadanos involucrados en los procesos electorales que se encuentren en el Tribunal Superior Electoral sean congruidas. En este caso, los fallos recientes del fin de semana tienen un plazo de 48 o 72 horas para somar este recurso. Finalizados estos recursos, entonces la Junta va a corregir las boletas o va a aplicar las sentencias. Esta decisión del Tribunal Superior Electoral se basó en una impugnación presentada el primero de abril del 2024 por Robert Martínez contra la resolución 22 del 2024 de la Junta Central Electoral, por lo que el tribunal emitió una sentencia que ordena la exclusión de la boleta electoral de los candidatos a diputados por la Fuerza del Pueblo, Rafael Paz, Celine Méndez, Margarita Feliciano y Catiusca Alcántara. De acuerdo con la sentencia, se comprobó que el partido había cedido una candidatura en alianza en la circuncisión número uno del Distrito Nacional, según una comunicación del 27 de junio del 2023 presentada ante la Junta, y que había reservado internamente otra candidatura de acuerdo con la actualización de las reservas depositadas por el partido el 7 de julio del 2023. El candidato a diputado Elmin Novoa, conocido como Novoa Fashion, quien aspira a representar la circunscripción número 3 del municipio Santo Domingo Este por el partido Fuerza del Pueblo, recibió el apoyo del aspirante a diputado Alcibiades Rincón, ya que este último anunció su declinación a favor de Novoa Fashion, reconociendo su liderazgo y visión para el progreso de la comunidad. Junto a Rincón se sumaron 11 presidentes de dirección media, varios vicensecretarios y el miembro de la dirección central Cristóbal Polanco. La asamblea también contó con la presencia de la candidata a senadora por la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo, representante de la alianza Rescate RD. La Junta Central Electoral realizó este sábado la primera prueba regional de cómputo electoral con miras a las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo próximo, con el propósito de comprobar el funcionamiento de los equipos de escaneo, digitación, impresión y transmisión de datos. Este proceso abarcó 1.700 colegios electorales de 90 demarcaciones en 50 municipios de las 32 provincias del territorio nacional y participaron más de 4.493 personas. Además, en esta prueba se constató la validación del proceso de capacitación de equipos de control de calidad que estarán trabajando en el clonado de los kits de votación. Para Objetivo 5, Anabel de la Rosa. El partido quisqueyano demócrata cristiano PQDC proclamó a sus candidatos a diputados por las tres circunscripciones de Santiago. El presidente del PQDC y diputado nacional levantó las manos de Adriano Abreu Sued por la circunscripción 1, Yaniris Espinal por la segunda circunscripción y a Félix Michael por la circunscripción 3. Destacó las cualidades que adornan a los tres candidatos, que son los mejores llamados a responder y trabajar por la provincia de Santiago. Acompañaron al presidente Eduardo Veras, Freddy Rodríguez, el presidente de Santiago del PQDC, Juan Jerónimo, entre otros dirigentes del Comité Central Ejecutivo. Juan Nina, Objetivo 5. A menos de dos semanas para entregar el cargo, el alcalde del municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, dijo que se va con la satisfacción del deber cumplido. Desde que entramos el 24 de abril del 20, fue produciendo soluciones de calidad a la ciudad y nos pediremos dejando soluciones de calidad en la ciudad. Sin embargo, la gestión de Jiménez se vio empañada por la crisis que generó la recogida de basura, lo que llevó al gobierno central a tener que intervenir el municipio. Aunque esto no valió, y Manuel perdió las elecciones internas de su partido. Este sábado la Alcaldía de Santo Domingo Este develó un busto en honor al asesinado ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, en el Parque Ecológico que lleva su nombre. Para Objetivo 5, José Armando Polanco. Desde el pasado jueves se encuentran en Nueva York una delegación de la dirección ejecutiva del PRM. Están sosteniendo con las seccionales del exterior de la circunscripción número uno de Estados Unidos encuentros y talleres con el propósito de darle continuidad y seguimiento a los planes y programas electorales con miras a las elecciones de mayo 19. Ya se han reunido con la seccional de Nueva York, Long Island, Pensilvania y New Jersey. La comisión está encabezada por Deligne Ascensión en su condición de Coordinador Nacional de Operaciones Electorales e integrada además por Rafael Santos, que es Secretario Nacional de Educación y Doctrina, Dioniso de los Santos, Director Ejecutivo Atunto, Coordinador Nacional de Operaciones Electorales, así como también Saraltagracia Paulino, entre otros. Para Objetivo 5, Manuela Ruiz, Nueva York. Con el objetivo de que los estudiantes puedan descubrir o reafirmar qué profesión desean estudiar previo a iniciar la universidad, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo realizó el evento INTECHFES, actividad en la que se realizaron charlas, juegos interactivos y exposiciones que proporcionan herramientas para que los jóvenes logren tomar una decisión sobre el futuro profesional. El objetivo del evento es que los interesados en cualquier carrera STEM puedan venir y vivir un rato, o sea, descubrir su pasión, validar si ciertamente esa es la carrera que le apasiona o si se inclina por alguna otra rama. IntecFES es un espacio diseñado para que los futuros profesionales puedan entrar en contacto directo con coordinadores académicos, estudiantes activos y egresados de las carreras que desean estudiar, de modo a que, a través de conversaciones, puedan despejar sus dudas y salir seguros de los pasos que deben dar para perseguir sus sueños. Ante la paralización de los trabajos de la cancha del complejo de tenis del Polideportivo en el municipio Cabecera de San Cristóbal, del sector Pueblo Nuevo, piden a las autoridades correspondientes la terminación de la obra. Estamos parados y no sabemos por qué, ya que ellos han empezado a trabajar en la cancha y no tenemos ninguna información de si van a seguir o no van a seguir, o hay dinero o no hay dinero. Entonces nos está afectando tanto a los jugadores de San Cristóbal como a la academia. Más de 150 personas, entre niños de 3 años y adultos, practican en esta cancha que, debido a la paralización de los trabajos, han tenido que acudir a otros lugares a seguir sus entrenamientos. Más de un mes de paralizados tienen los trabajos y el equipo que juega a nivel nacional no está practicando. Joan Nelson Zavala, Objetivo 5. El presidente del Movimiento de Adultos Mayores con Abinader, José García Ramírez, aseguró que en ese segmento poblacional la reelección presidencial se impondrá con un porcentaje mucho mayor que el 70% que registra la encuesta Gallup-RCC Media en su más reciente publicación. El doctor García Ramírez indicó que para las elecciones del 2020, Abinader prometió en campaña que les otorgaría a los envejecientes 55.000 pensiones solidarias, superando la cantidad que existía de 9.302, dadas en 17 años por los gobiernos de Leonel Fernández, Danilo Medina, en general del Partido de la Liberación Dominicana. García Ramírez se expresó en esos términos tras encabezar una concentración de decenas de envejecientes efectuada en la sede del Partido Revolucionario Moderno. Making Waves y el Club Caonca se vistió de gala este fin de semana con su tradicional celebración de festival de sedes, evento que reunió a todos los socios y ciudadanos interesados en el deporte. En el evento participaron más de 30 marcas y empresas como el Grupo de Medios Telemicro. Los chicos, lo que queremos es estimularlos para que entren en el sector deportivo de niños y junto a la familia puedan disfrutar estos entornos. Y que se integren al Club Caonca, que aquí tenemos varias disciplinas, karate, yu-jitsu, tenis, voleibol y más con esta academia, que es lo más bonito que hay en este sector. Decenas de personas este fin de semana compartieron un ambiente familiar, actividades deportivas como la natación y el voleibol. El presidente del Club Caonca, Ismael Pérez, informó que en la actualidad están desarrollando una serie de actividades deportivas en la que participan diariamente más de 300 niños jóvenes y adultos mayores. Fútbol, baloncesto, tenis, hay escuelas de pintura y actividades sociales con el objetivo de convertir nuestro club en un club familiar. En la celebración del Festival de Sedes participaron niños desde los 2 hasta los 13 años de edad. Al igual que en otras áreas, los dirigentes del sector agropecuario abogan por una ley de incentivos. Así lo expresó el presidente de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Alfredo Cabrera, quien plantea tasa baja de interés para ellos, que sea de entre un 3 y un 5%. Cabrera dijo que precisamente trabajan de la mano con las autoridades en una ley de desarrollo agroindustrial que se ajuste a los nuevos tiempos. Hay una propuesta de que pudiera establecerse una tasa única de un 3% a través del barco agrícola y dar relación a la gente que quiere emprender, que quiere desarrollarse en el campo y que quiere desarrollar la industria, tenga una tasa de interés más baja y más cómoda y sobre todo pueda ganar más dinero. No hay futuro si no buscamos valor agregado en la agroindustrialización de nuestro país. Y para esto estamos solicitando una nueva ley agroindustrial. Estas declaraciones fueron externadas en el marco del tercer congreso de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, en cuya inauguración participó el presidente Luis Aminader. Julia Flores, Objetivo 5. Familiares y amigos de Raylin Ferreras Mateo, alias Raylin Guaricano de 21 años, quien murió este viernes en un supuesto enfrentamiento con agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales, rechazaron que hubo intercambio de disparos, por lo que exigen que se haga justicia y que el nombre de Raylin quede limpio. Me lo mataron como un perro y mi hijo no estaba robando, mi hijo lo que me lo limpiaba fue el palorama. Sin embargo, anoche mi hijo estaba muerto, estaban atrascando a todo el mundo. El hecho de sangre se registró en el sector Ponce de los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, y de acuerdo a testigos, lo ocurrido con la víctima fue una ejecución. Cuando él estaba boca abajo, con la cabeza bajada, el Dikrin hizo así, vengan, y él se puso en un lado, porque Raylin no lo hubiera visto, cuando él levantó la cabeza, ahí fue que él se movió y corrió, y el pie fue que le falló y se cayó. La institución del orden estableció que, de acuerdo a reportes, supuestamente Raylin Guaricano lideraba una peligrosa banda delictiva con sede en los Guaricanos y que operaba en todo el Gran Santo Domingo y otras partes del país, lo cual motivó al Dikrin poner en marcha la denominada Operación Solares. Él aquí no es un delincuente, es lo que defendía su barrio, mira anoche como eso estaba, gente inocente, él no mataba, no mandó a un agente inocente, fue que un agente inocente que mató. Y Raylin aquí lo que cuidaba el barrio, aquí uno podía salir a cualquiera y no atracaban, entonces la policía está con favor de los tigres de la cañada. Los restos de Raylin están siendo velados en su residencia en la calle San Miguel de Ponce y se espera sea sepultado mañana domingo en el cementerio municipal Los Cazabes. Para Objetivo 5, Elvania Flores. El voluntariado del Parque del Este realizó una jornada de recolección de desechos y plásticos en la zona. Yvonne Ferrera, vicepresidenta, dijo que es un problema la gran cantidad de desechos plásticos que arrojan, además de los conductores que van a alta velocidad dentro del parque. Estructuras que se improvisan como en áreas verdes y todo ese tipo de cosas. Entonces estamos así, en una especie de vigilancia, pero también accionando. Ferrera dijo que el propósito del voluntariado es proteger las federaciones y clubes deportivas que hacen vida en dicha institución. Para Objetivo 5, José Armando Polanco. El programa humanitario de salud visual para todos que ejecuta la Fundación Ramiro García en todo el país con su moderna clínica móvil de la vista continúa en la provincia Peravia. En esta semana fueron impactados los distritos municipales de Santana, Las Varías, Río Arriba, Villa Fundación, Catalina, El Limonal, Pizarrete, el sector Santa Rosa y el municipio de Nizao. El doctor Ramiro García, presidente de la entidad social, informó que el Centro Óptico Americano acompaña a la Fundación en los operativos que realiza. Además, informó que siempre ha tenido el respaldo del grupo Medios Telemicro para difundir los operativos sociales. Juan Nina, Objetivo 5. Fue detenido en República Dominicana el principal investigado de una organización dirigida por rusos que habría estafado con más de 645 millones de euros con inversiones falsas en plantas de cannabis de uso medicinal y capturaron a ocho sospechosos más entre España y otros países europeos. Tras la investigación conjunta llevada a cabo por varias autoridades policiales europeas con el apoyo de Europol y Euroyos, los acusados de pertenecer a esta organización criminal que actuaba en 35 países fueron arrestados en España 2, Alemania 2, Reino Unido, Letonia, Polonia, Italia, además de la República Dominicana. En total, se estima que 550 mil participantes en todo el mundo, la mayoría de ellos ciudadanos europeos, se registraron como inversores en línea. Utilizando transferencias bancarias o criptomonedas, alrededor de 186 mil participantes transfirieron fondos al elaborado esquema Ponzi activo llamado Yusif Fields desde principios de 2020 hasta julio de 2022. Para Objetivo 5, Anabel de la Rosa. Profesores de la seccional de Boca Chica y La Caleta denunciaron que las escuelas Espejo, Anacaona y Liceo Virgen de la Alta Gracia tienen ocho años de que se construyeron y aún no están en funcionamiento, por lo que convocaron a un paro de labores este próximo martes para que las autoridades resuelvan esa problemática que les afecta. Tendremos el paro escalonado para Valiente, La Caleta y la celebración del cumpleaños de la Escuela Espejo, Anacaona y el Liceo Virgen de la Alta Gracia que estarían cumpliendo en el 2024 ocho años de su construcción. De su lado, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, ofreció su total apoyo a los educadores al tiempo de hacer un llamado al ministro de Educación, Ángel Hernández. No le han dejado otro camino que la protesta. Si yo fuera el ministro de Educación, el lunes estoy convocando las autoridades educativas de esa región, que es la Regional 10 y el Distrito 1005, para que ellos le justifiquen por qué a esta altura el juego, a un mes de concluir el año escolar, Boca Chica está en esas condiciones. Este sábado, la asociación que agrupa a los profesores del país arribó a sus 54 años de fundación, por lo que estuvieron rindiendo homenaje a los padres de la patria con una ofrenda floral. Con motivo de su 40 aniversario, los graduados de la promoción de oficiales de 1984 de la Fuerza Aérea Dominicana realizaron varios actos. Los militares superiores depositaron una ofrenda floral en la Plaza de los Caídos, además de una misa de acción de gracias en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen del organismo castrense. Los oficiales agradecieron a Dios por estas cuatro décadas de logros en la institución. Para Objetivo 5, José Armando Polanco. La Oficina Nacional de Meteorología informó que la vaguada que ha estado sintiéndose en gran parte del país continuará influenciando las condiciones meteorológicas sobre el territorio, esperándose que se mantenga un ambiente propicio para que continúen los aguaceros y tormentas eléctricas que serán más fuertes en la tarde y hasta primeras horas de la noche de mañana domingo. Las lluvias serán sobre las provincias de la Cordillera Central, Zona Fronteriza, la región suroeste, sobre todo hacia Asua, San Juan, Independencia, Bauruco, Pedernales, Barahona, Elías Piña, Dajabón, entre otras. La UNAMED recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones que navegan desde Cabo San Rafael, La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná, permanecer en puerto, mientras que el resto de la costa atlántica, al igual que en la costa caribeña, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse más adentro. Para Objetivo 5, Wendy Hill. . . . Gracias por ver el video.